Al pie de un encino me puse a llorar por una mujer bonita Pues es tan hermosa, por eso la quiero a esa linda jovencita A veces me encuentro muy triste y muy solo, deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estar y cruzar por la ventana Para estar contigo poder abrazarte, lucero de la mañana A veces me encuentro muy triste y muy solo, deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estar y cruzar por la ventana Para estar contigo poder abrazarte, lucero de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!